¿Cómo se resuelve? Doctor, el tema de la banca de Mirta Bucingui. Hoy ocupa ella esa banca, ella juró y es más, su voto valió para elegir una mesa directiva. Es verdad que a cierto medio de prensa instaló. ¿Hay una mesa directiva ahora? Hay una mesa directiva, ella votó, pero el acto nulo, nulidad absoluta, no produce efectos jurídicos, nunca existió. Entonces, todo lo que ella haya hecho no sirve, es nulo. Lo que ella haya hecho, ¿verdad? ¿Fueron parte de un colegiado? Ahora, como no importa, usted puede leer la teoría de los actos nulos y va a encontrar ahí que el acto nulo, nulidad absoluta, no produce efectos jurídicos. ¿Anula todo el acto? Es nulo, porque dice en el derecho, el acto nulo no existe. ¿Y si no existió, ella nunca pudo ser senadora? ¿Anula también la sesión en la que ella participó? No, anula el acto de su juramento. Ahí es donde también se está diciendo que se va a anular la sesión y que ya se aprobó por acta. No se anula la sesión, la sesión es válida. Lo que no es válido es el juramento de ella. ¿Su participación? Su juramento. ¿Según su tesis, digamos, tan simple como sacarle a la banca a Mirta porque ella no es luego senadora y dársela a...? No, no es según yo, según mi opinión, según el derecho. Según el derecho. ¿Para qué opinan? ¿Cómo puede hacer el presidente? Y el Senado simplemente le corresponde declarar nulo el acto. No anular, porque es otra cosa. Anular es un acto anulable. Declarar nulo, inexistente e ineficaz. ¿Se tiene que hacer el órgano colegiado completo? Sí, señor. ¿O sea, emitir una declaración, una resolución, doctor? No, por resolución. Una declaración es una simple indicación. Resolución. ¿Usted va a aportar, digamos, esta tesis a la mesa directiva ahora o viene por otro tema? No, no, no. Yo ahora me preguntan de casualidad. ¿Usted va a obrar de asesor? Yo vengo por un tema absolutamente personal que no tiene nada que ver con la función de... Cambiando un poco de tema, doctor. Hace, bueno, unos días, semana pasada, se realizó una cámara oculta, Telefutu realizó una cámara oculta donde se revela un esquema de supuesta coima a los ministros de la Corte. Usted ocupó en su momento ese cargo. ¿Qué puedo opinar? ¿Existe realmente esa maniobra, digamos, jurídica para beneficiar a ciertas personas a través de coimas? Yo no puedo asegurarle que exista o no. No puedo decirle que no existe, tampoco le puedo decir que existe. Yo nunca he tenido conocimiento personal de que haya ocurrido en el tiempo que yo estuve. En mi caso, jamás. Eso... Yo siempre he desafiado al mundo en ese aspecto, que se acerque una persona, un abogado o cualquiera que haya dicho que a mí me compró una sentencia o que me regaló algo para que yo diga una sentencia a su favor. Y quiero que revisen toda la sentencia que yo he hecho a ver si he estado no ajustada a derecho. El día que encuentren una que no esté ajustada a derecho, yo mismo me voy a poner a disposición de la justicia. ¿Pero es normal que a veces los abogados traten de apretar a los ministros de la Corte? ¿Se dan esos casos? Pedidos, pedidos en el sentido, en un sentido siempre hay, pero apretar o ofrecer va a depender mucho de cómo, cuál es el trato que uno tenga con un abogado. Si yo, si la gente sabe que yo puedo hacer ese tipo de cosas, va a ir a proponerme, pero a mí jamás nadie me lo puso nada. Es normal, por ejemplo, que ni abogados, ni particulares, ni mis compañeros. Doctor, ¿su reunión con el senador Ovelar sobre qué sería, le pidieron un dictamen a usted como es ministro de la Corte? No, absolutamente. Él ni sabe que yo estoy acá. Yo vengo a saludar al personal, es un amigo personal de hace mucho, cuando yo era ministro, antes de que él fuera senador en su juventud, porque yo también milité en el Partido Colorado en aquellos tiempos y simplemente es una visita protocolar de cortesía y quiero desearle éxito. Muchas gracias. Por último nomás, doctor, con relación al tema de cambio de voto, ¿es normal, por ejemplo, que un ministro emita ya un voto previo a que salga un fallo y luego solicite de vuelta el documento para cambiar su voto? ¿Eso se daba normalmente dentro de las votaciones que hacían ustedes cuando...? Es normal que se pida nuevamente. O sea, no es normal ni habitual, pero es posible que un voto que uno haya hecho y posteriormente necesita agregar algo que se puede pedir y agregar, modificar, lo que sea, pero cambiar totalmente el sentido. Yo no creo que haya existido antes. En mi caso particular, jamás he cambiado el sentido de mi voto porque el voto está bien pensado, bien calculado. Yo no sé si el doctor Bajer pidió para cambiar o qué, pero pudo haber pedido también para analizar, porque muchas veces el propio compañero le hace notar a uno algunas falencias en el voto nuestro, por ejemplo, y entonces uno conscientemente puede solicitar a revisar el voto. Pero no sé si es posible que se pueda cambiar radicalmente, pero se puede modificar. Es posible. Gracias, doctor. Bueno, le liberamos al doctor Núñez y ahora va a pasar ya a la sesión de mesa directiva. Compañero, le cuento.